Continúan los conflictos en Alepo a pesar de haber sido liberada hace unos meses. Rebeldes de Al-Assad han hecho público este vídeo en el que destruyen un coche blindado del gobierno sirio. Estados Unidos asegura haber destruido el 20% de la capacidad aérea del ejército sirio en el bombardeo de la semana pasada. No descarta repetir esta acción si vuelve a producirse un ataque químico. Por su parte, los aliados de Al-Assad han advertido a Estados Unidos que habrá represalias si se repite un ataque como el de la semana pasada.